El Centro Carcelario de la Cabecera Departamental de San Marcos fue fundado en el año de 1920, donde en ese entonces funcionó como la sede de la Policía Nacional. Años más tarde, fue destinada como un lugar donde los sindicados de algún delito pasarían preventivamente encarcelados. A través de los años, este lugar fue presidios donde guardaban prisión a algunos delincuentes. No fue hasta el 7 de los corrientes cuando el devastador terremoto dañó la infraestructura y colapsó. Pues lo que nosotros tenemos conocimiento es que toda la vida funcionó el segundo cuerpo de la Policía Nacional. Primeramente era solo la Policía Nacional, posteriormente fue la PNC, la Policía Nacional Civil. Y creemos nosotros que la cárcel durante todo el tiempo que funcionó, cumplió con el requerimiento de tener a todas las personas que estuvieron en ese momento preventivamente. Era preventivamente. Nunca funcionó como una cárcel directamente para cumplir condenas. Toda la vida fue una cárcel preventiva que se tenía para los municipios de San Pedro y de aquí de San Marcos y lugares del departamento. Este edificio ya era parte cultural intangible de la nación, ya que su único diseño lo hacía parte fundamental en la cabecera departamental. Las instalaciones que albergaban la cárcel estaban declaradas patrimonio. En vista de eso, el predio toda la vida ha sido municipal, entonces estamos ahorita en pláticas con el ministro de Gobernación a efecto de que se ha devuelto el predio para que la municipalidad pueda disponer del mismo, pero estamos en pláticas todavía con ellos. Porque al ver los registros no hay ningún registro de que esté en su fructo, que esté más que solo la escritura que la municipalidad tiene a nombre de la municipalidad de San Marcos. A punto de colapsar, también se encuentra la sede de la 42 Comisaría y Subestación de la Policía Nacional Civil, que por su condición estructural podría demolerse, ya que las condiciones no son adecuadas para habitarla. Estas son algunas de las infraestructuras históricas que han sido derrumbadas y hoy solo son escombros. Reportan para 4 News, César de León y Erick Cifuentes.